Desde el sábado la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería inició un paro a nivel nacional donde se busca solicitar al gobierno mejoras a la carrera funcionaria que los afecta. Movilización donde la noche de este martes, Lanzón del Loa participa en esta demanda nacional. Nosotros no estamos pidiendo nada que por justo derecho nos corresponda. Nosotros lo que estamos pidiendo es una carrera funcionaria. Eso quiere decir que nuestros funcionarios cuando ingresan a la escuela de gendarmería se les ofrece en 30 años llegar al grado de subisar mayor. Con ese grado llevarse la remuneración que corresponda en su jubilación. Sin embargo hoy día eso no se ha dado producto de las cárceles concesionadas que se han creado a nivel nacional que encuentro que es muy bueno para los internos y la segregación de las unidades penales. Sin embargo nosotros en el año 2010 hasta el año 2014 nos ingresaron más de 4.000 funcionarios. Eso quiere decir que se ampliaron las plantas pero no se reestructuró nuestro escalafón. Movilización donde también manifestaron su descontento en torno al discurso de la presidenta Bachelet del 21 de mayo donde nuevamente quedaron fuera de los anuncios. Mejoras que urgen a los funcionarios en los diferentes centros penitenciarios del país. Bueno yo creo que el llamado a la comprensión de los ciudadanos yo creo que está de más. Ellos saben en las condiciones que nosotros trabajamos, ellos saben la postergación que hemos tenido por mucho tiempo. Así que el llamado es ese, el llamado es que el gobierno llegue a algún acuerdo con nosotros y los de lo que por justo y derecho nos debemos tener asignado, que es la carrera de funcionarios. Para indefinido de funcionarios de gendarmería que ha sumado una adhesión de 16 centros y más de 13.000 trabajadores, en la espera de mejorar condiciones para seguir entregando un servicio de calidad en los penales del país. Gracias. Gracias.